En la sección dedicada a recuperar imprescindibles, Ángel Rodríguez Abad nos recordará una obra de teatro compleja basada en un hecho real. Con ella Alberti se adelantó a su época, en la de Fesio, la fábula del amor y de las viejas. Jardines en el bolsillo. Leer para aprender. Recuperando imprescindibles. Con Ángel Rodríguez Abad. El protagonista de hoy es un poeta mayor de la generación del 27, figura clave de la poesía y la viva imagen del andaluz errante. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla la capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Pues, Pilar, el protagonista de hoy es ni más ni menos que Rafael Alberti, de quien acabamos de escuchar su voz. Y, bueno, qué decir de Rafael Alberti, pues que es uno de los grandes poetas del 27. Recordemos que también fue pintor, fue dibujante, fue ilustrador. Y señalo esto porque es algo que ha influido mucho en lo que podríamos llamar la plasticidad de su obra. Él trabajó a través de lo que los pintores podrían llamar series, series poéticas, series pictóricas. Y es algo que le caracteriza como escritor. Hay autores que siempre escriben la misma obra o giran alrededor de los mismos temas. Y, sin embargo, con Rafael Alberti nos encontramos que hay un elemento unificador, que es lo que podríamos llamar esa beta de infancia marinera, libre, lúdica. De hecho, él en una entrevista con José Monleón, hombre de teatro, comentó unas palabras que a mí voy a repetir porque me parecen muy significativas de todo el personaje Alberti. Decía Rafael Alberti, mi infancia pesquera, vinícola, marinera, me marcó de tal manera, para mí tuvo tal poder de claridad, atención a esta palabra, claridad, y añade, para los ojos, para el sentimiento, que estoy tocado de una forma verdaderamente extraña y obsesionante por aquellos paisajes, por aquellos años. Él está hablando de aquella infancia mediterránea, aquella infancia marinera, de niño totalmente libre en la playa. Y en muchas series, como decía, de su obra de juventud, como Marinero en tierra, del exilio en Argentina, Retornos de lo vivo lejano, ya en su senectud, cuando celebró a Picasso con un libro muy divertido llamado Los ocho nombres de Picasso, nos encontramos que hay algo que une todas esas series, todas esas maneras de Alberti. Su beta de infancia, su vitalismo, a veces melancólico, pero un vitalismo que siempre recuerda la infancia perdida, añorada. Su poesía es sobradamente conocida, pero hoy vamos a recuperar, como siempre en esta sección, al Rafael Alberti desconocido, y ahora en su condición de autor dramático. Allí en Rute, en el barrio alto, vivía una hermosa muchacha, conocida en el pueblo y los alrededores por el nombre de la encerrada, a la que solamente podía vérsele siempre en compañía de alguien, tapado el rostro por un velo durante la misa del alba. Pilar es cierto. Rafael Alberti, un hombre que, como ya señalábamos antes, también era muy plástico, también dibujaba, también ilustraba, le podríamos definir como un practicante, un degustador, un conocedor de la tradición poética clásica española, pero en lo referente al teatro, él siempre fue un admirador, confeso, de Lope de Vega. Y al mismo tiempo, por la época en que le tocó vivir, también fue un activista de las vanguardias hispánicas, de las vanguardias de los años 20 y de los años 30, con una obra suya conocida, El hombre deshabitado. Pero, claro, era un dramaturgo que ejerció como dramaturgo a ratos, pero que siempre fue poeta. Y en la conversación mencionada con José Monleón, hombre de teatro, hombre de escena, salió a relucir un tema muy de aquellos años, estamos hablando de los años 70, la concepción del teatro poético. Y el propio Alberti, son sus palabras, decía la realidad, traspuesta a un plano poético, sigue siendo realidad. La obra mía, se refería a él, es muy real, pero está llevada de la única forma que yo sé hacerlo. Y añade, yo no habría podido escribir un drama naturalista porque el teatro no lo veo así. Yo añadiría, no lo siento así. Y explica, porque además es una pergrullada decir que el gran teatro lo han hecho los poetas desde esquilo hasta hoy, pasando por Lope de Vega, uno de los maestros reconocidos de Alberti, y por tantos otros. Ese soplo de la poesía está presente en todo lo que tocaba Alberti y evidentemente está presente en su concepción del teatro. Está basado en una casi realidad de cuando yo vivía allá por los años 25, 26, y luego indudablemente está recreado de una manera poética, ¿verdad? La defensa es la fábula del amor y las viejas, pero igualmente es una obra precursora un poco de eso que se ha llamado el teatro de la violencia y de la rabia, ¿verdad? Es un... está hecho hace mucho tiempo, pero creo que no ha perdido vigencia y para mí ha sido una gran cosa oír a la propia María Cazares, ¿verdad? Que la obra parece una obra escrita hace poco. Hemos de recordar, Pilar, que la defesio fue estrenada en 1944 por primera vez en el Teatro Avenida de Buenos Aires, ni más ni menos que por Margarita Sirgu. También sabemos que ella hizo a Lorca, hizo a Alberti, era muy conocida en Hispanoamérica. De hecho, la obra se estrenó en Buenos Aires, circuló por Montevideo, por México. Y luego, ¿qué pasó? Pues el destino errante que ya hemos mencionado de Alberti. Alberti estuvo muchos años en la Argentina, pero luego desembocó en Italia. ¿Qué es lo que sucede? Que llegamos a un momento muy importante para Alberti, para la transición política española y para la cultura española en general, que es cuando recobramos el libro, ya libro, además de obra de teatro, el adefesio, porque en 1976 ocurrió en el Teatro Reina Victoria de Madrid el llamado estreno profesional del adefesio, todavía con Alberti fuera de España, pero que fue un acontecimiento teatral, social, literario, político, sociológico, todo lo que queramos decir. La obra estaba protagonizada por María Casares, la gran dama de la escena francesa, que era a su vez hija de, bueno, española, hija de un padre español. Grandes personajes de toda la vida del teatro español, la Lisol de Villa, José María Prada, trabajaban también en la obra, que por cierto estaba dirigida por Alonso, estaba con una escenografía de Manuel Rivera, excelente, opresiva, un pintor coetáneo del paso, en fin, que se daban todos los componentes para que aquel adefesio estrenado a finales del 76, en una España todavía predemocrática, pero muy viva y muy bullente, fuese el acontecimiento del año. Y para colmo, en la obra se la llama Eres todo un jardín, que es un elemento muy poético, estaba Victoria Vera y el famoso desnudo final de Victoria Vera, Altea en la obra, muy llamativo, pero al mismo tiempo totalmente plástico, totalmente exigido. Esto no eran, y permítanme los oyentes que haga la broma, una obra del destape de la transición en la que aparecía una ducha y una actriz dentro de la ducha. No. Digamos, coincidió en que, de alguna forma, ese desnudo ya mitológico, y que se recoge también en la edición de la de Efesio de Aymá, que se hizo en el año 77, el desnudo de Victoria Vera, quedó plasmado en el libro, quedó plasmado en la retina de los espectadores, y, digamos, era la corona de juventud, puesto que la obra, que tiene mucho de ceremonial, tiene mucho de rito, tiene mucho de rebelión, la expresión de todo aquello que quería ahogar la juventud, la desnudez, el lirismo, quedaba plasmado en esa escena final, casi crucificada, Victoria Vera, desnuda, hizo que fuera ya el Nova más. Con lo cual, Pilar, incluso, lo que fue un éxito teatral, en la de Efesio de Rafael Alberti, se traslada a un librito, en la colección Aymá de Barcelona, del año 77, serie Voz Imagen, donde el público podía acceder al texto de la de Efesio, que no siempre es fácil acceder en formato libro a los textos de las obras de teatro, con imágenes, además, de aquella ya mítica representación. Solo sube más tarde que la encerrada de mis primeras canciones ruteñas, siguiendo una triste tradición muy antigua en su pueblo, se había suicidado. Las causas no me las dijeron, nunca llegaron hasta mí, pero con lo que sabía ya de ella y sus terribles guardianas, pude también, pasados casi veinte años, tejer mi fábula del amor y las viejas, a la que por todo el horror moral y físico que respira, titulé en la defensa. Hemos oído en la voz de Alberti cuál era el argumento de la obra. Él decía que le recordaba a cualquier pueblo de España y que él mismo lo vivió en un pueblo de Córdoba. ¿Cómo nos resumirías tú el argumento de la de Efesio, Ángel? El argumento es, podríamos decirlo de manera simbólica, la opresión que los mayores o que todos los elementos represivos ejercen sobre la sed de libertad, sed amorosa, sed lírica, sed de expansión de la juventud. Una joven está secuestrada en una torre por sus tías, unos elementos familiares, puesto que ella es huérfana, que la impiden tener una relación amorosa, pero que en definitiva no solo eso, la impiden relacionarse con el exterior. La obra es muy claustrofóbica y también aquello lo subrayaba la escenografía de Manolo Rivera, gran pintor y escultor, y entonces podemos resumir que es un sur simbólico, pero que al mismo tiempo, y volvemos a esa tradición marinera, en este caso más interiorizada de don Rafael Alberti, es un eco de algo que él escuchó en su juventud, pero es un eco de una cierta España que se quería abrir de alguna forma. Mi hermano era muy bueno, hasta pasaba por un santo, pero ya sabéis, hijas, lo que es la vida de estos pueblos y tantas mozas en sus tierras. Me reveló su pecado llorando. Era el secreto de un alma moribunda. ¿Por qué no me lo llevé de esta casa, Dios mío? Era su hijo, ¿entiendes? Comprendéis, media sangre de Altea corría también por el cuerpo del niño. ¡Altea! ¡Altea! ¡Ay, señoras! ¡Corre! ¡Auxilio! ¡Acudid todos! ¿A qué hacer ahora, hermano mío? La noche del perdón, la cena del amor y la alegría, la troqué torpemente en noche de locura, en festín del horror y de la muerte. Sin embargo, cuando hablamos de Rafael Alberti, toque lo que toque Ángel, siempre está presente su condición de poeta. Es cierto, Pilar. Vamos a ver, Rafael Alberti, ante todo, fue poeta. Lo que pasa es que otras ramas de la cultura que tocase, como hablábamos al comienzo, el mundo pictórico, la ilustración, tenían siempre esa manera de vivir, de actuar, porque incluso en su vestuario, pues ya lo conocemos mayor, con su melena blanca, sus gorras marineras, su vestuario de colores chillones, también todo ello muy dramatizado. Era un hombre también muy de teatro y muy teatrero, en el mejor sentido de la palabra. En la parte del esperpento, ¿no? Porque también él actuaba muchas veces recitando sus poemas y dramatizándolos. Con lo cual, recuerdo, por ejemplo, en compañía de Nuria Esper, hizo una gira. Es decir, era un hombre también de las tablas, pero era un hombre de la poesía. Y en esta obra, en la de Efesio, que hoy hemos recuperado, en teatro y en libro, quiero cerrar en homenaje a Alberti con unas palabras que dice Altea, la protagonista, la mítica Victoria Vera, el símbolo de la juventud, pero que, en realidad, cuando lo he venido releyendo, digo, esto puede ser un Alberti en primera persona, puede ser una confesión. Es una de sus cancioncillas, que podría pertenecer perfectamente a Maridero en Tierra, a cualquiera de sus libros, ¿no? Son cuatro versos. Sencillamente, dice su reflexión. Hay torres que ven caminos, otras, barcos que se van. Las torres de mi tristeza que verán. Nos suena a las canciones de siempre de Alberti y al Alberti más íntimo, que en este caso se expresa a través de un personaje teatral, la voz de la poesía. Unas torres dan al campo, otras al mar, a la mar. Las torres de mi esperanza, ¿a dónde dan? Talías me son las espinas, por ti, hermano. Violetas dulces, los golpes, tibios claveles, los clavos. Hay torres que ven caminos, otras, barcos que se van. Las torres de mi tristeza. ¿Qué verán? Yo no... Yo no soy más que un monstruo. Una pobre furia caída. ¡Un adefesio! Ángel Rodríguez Abad ha recuperado para todos ustedes el adefesio, un trama extraño escrito por Rafael Alberti y basado en una casi realidad. ¡Gracias!